Brasil y Argentina unidos en un encuentro único que será puro disfrute gratis este viernes en La Usina con el título de Convidados. Allí estarán Chico César y Loli Molina. No, hubo como una alegría inmediata, siento, como de poder compartir. Después yo toqué, él vino a verme y ahí quedó como, bueno, hagamos algo un día, no sé, compartamos. Y bueno, cuando pensamos en qué podíamos hacer, se nos ocurrió hacer esta gira y lo invité y dijo que sí. Es un gran placer volver a Argentina. Tengo aquí grandes amigos y cada vez tengo más amigos. Además del Chango Spasiuk, Pedro Aznar, Mincho Garramone, ahora Loli Molina. Loli es la nueva generación de la música argentina para nosotros. Y allá en Brasil, conversa directamente con la joven música de Sao Paulo. La música instrumental de América Latina no le debe nada a la música instrumental de ningún otro lugar del mundo. Nosotros no precisamos hacer jazz, nosotros precisamos expresarnos, hacer nuestra música. Entonces, así como para el que hace música con letras, para el que hace canciones, ver a esas personas tocar, escucharlos, es una liberación. Nosotros podemos volar con nuestras propias alas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!